Dos meses después de la última vez, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad volvió a ganar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El conjunto blanquiverde se impuso 2 a 0 al Peñíscola en el partido de la 22ª jornada que retransmitió Onda Mezquita a 7 Televisión... ...y donde se dieron cita 200 espectadores en la grada de Vista Alegre. Un gol de Lucas Perín a los 17 minutos abrió la lata para los de José González antes del descanso, siendo el único tanto de la primera parte. Estoy muy contento con el gol, creo que pude jugar la equipe y seguimos trabajando y mejorando cada día más. En la segunda mitad, el Córdoba Fuxal pudo ampliar su ventaja por medio de Saura primero, que estrelló una volea en la madera... ...y después por medio de Jesulito, que recortó bien a su defensor, pero se encontró con un seguro Molina en portería. Estoy contentísimo, no solo con el resultado, sino con la transformación en un equipo, que es lo que tenemos que hacer para conseguir nuestro objetivo. Con el resultado en contra, Peñíscola arriesgó con portero-jugador y el equipo blanqui-verde lo aprovechó con un robo de balón de Ezequiel... ...que anotó a placeres 2-0 a dos minutos del pitido final. Que lo haya metido yo este gol desde todo el equipo, desde los juveniles que hoy no han podido estar en pista... ...hasta desde el cordero que ha sido desconvocado, Antonio Manu en 29 minutos y de los demás compañeros que me han ayudado a meter este gol. Con dos partidos aplazados por el COVID, Burela y Antequera, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad volverá a la competición en 10 días... ...ante el Palma Fuxal.